El circuito de Húngaro-Rin 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 Gracias por ver el video. 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 Creemos que dejará de llorar en las próximas vueltas. La línea seca entrará pronto, así que no pierdas tiempo recuperando velocidad. Los intermedios son los mejores neumáticos por ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cosa se está poniendo interesante para las ruedas. Pero creo que ahora mismo lo acertado es seguir con las que vivamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, cuartos! ¡Declero, va por delante! ¡Al menos de un segundo entre vosotros! ¡Tienen duros recién puestos! ¡Otas viene por detrás! ¡Tienen medios recién puestos! ¡A ver la diferencia respecto al líder! ¡Tres, toma seis segundos! ¡Esa ha sido la última parada! ¡No hay más en tres de las unboxes! ¡Quedan 27 vueltas! ¡El coche de atrás ha parado! ¡Votas están por detrás de ti! ¡El pelotón de atrás lo tenemos! ¡Uno! ¡Unos cinco segundos! ¡Tienen medios recién puestos! ¡Creemos que les queda una parada! ¡Vale, despejado! ¡CSV despejado! ¡Ha salido a pista el coche de seguridad virtual! ¡Necesitamos mantener ahora una delta positiva! ¡Baja el ritmo! ¡Mantén la delta en positivo! ¡Pres edad! ¡Sacando! ¡CSV acabando! ¡Enseguida sacan la bandera verde! ¡Mantén la delta positiva hasta las banderas verdes! Otras piezas por detrás Al coche de detrás le sacamos 1,1 segundos Tienen medios recién puestos Creemos que les queda una parada El último tiempo de vuelta ha sido 1,36,2 La ventaja respecto a tu compañero de equipo es Trece, vuelve nueve segundos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ferrari Vuelve a vencer. Y bien David. ¿Quién ha sido para ti el piloto? El piloto del día. Probablemente me decante por Pierre Gasly. La estrategia del equipo para meterlo en el bloque ha sido acertada. Pero es mérito del piloto haber aprovechado esas oportunidades y lo ha hecho con nota. Gracias. Tenemos que poner punto y final a este fantástico fin de semana. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente.